Tercera definición, el híbrido, Col y Ajol, voy a explicar, ¿quién es Dios? El Todopoderoso, el Todopoderoso, el Todopoderoso, el que puede todo. Muy bien, vamos a esta definición, mucha gente cuando dice, ¿tú crees en Dios? Claro que sí, vos le decís, ¿a qué te referís cuando decís Dios? Y él te dice, ¿cómo? ¿Quién? Dios es el ser, el ser Todopoderoso, el que puede todo. ¿Qué les parece esta definición? ¿Está buena o no? ¿Es mejor que las anteriores o no es mejor que las anteriores? Todopoderoso. Vamos a comparar, ¿no? Antes dijimos, protector de Israel, creador del universo y lo mantiene. Tercera, el Todopoderoso. Suena bastante convincente. ¿Por qué? Primero, que no me habla de creó este mundo nada más, ¿no? Creó el mundo y lo mantiene. No, que es Todopoderoso, que puede todo. Hacer este mundo, hacer otros mundos, hacer otras realidades, todo. Cuando yo digo Dios, me refiero a Él que puede todo. ¿Está buena, no? ¿Qué les parece? Es una definición bastante popular. Popular porque mucha gente, cuando cree en Dios, se refiere a ese punto. Hasta acá la defendí. Ahora vamos. ¿Cuál es el punto no tan perfecto en esta definición? O sea, es verdad, no digo que no es verdad, pero que no llega a todo. Vamos a ver. Dos puntos. Punto número uno. Todopoderoso. ¿Está bien? Está hablando... ¿Qué significa Todopoderoso? ¿Qué significa? Que Él puede hacer todo, ¿no? ¿Qué es Todopoderoso? Que puede hacer lo que Él quiera. O sea, es una relación de Dios al mundo también, o de Dios a la creación, o de Dios a lo que Él puede... ¿Es una definición del hacer o es una definición de lo que Él es? ¿Qué es Todopoderoso? Claro, del hacer. Que puedo todo, puedo todo. Está bien, entonces, está buena, está buena la definición. Pero todavía es en el hacer, ¿entendieron? Todavía no, no sé si llegué a lo que Él es. Es verdad, que es el ser que puede hacer esto y puede hacer esto y puede hacer esto, pero es lo que puede hacer. Punto uno. Punto dos. Si lo que estamos subrayando, lo que estoy marcando, es que Él puede todo. Yo pregunto, en esta palabra, el Todopoderoso, ¿estoy hablando de bondad? ¿Ustedes ven la palabra bondad en Todopoderoso? No, no, es una falencia en la definición, ¿me siguen? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una falencia? Porque nosotros sabemos que Dios es todobondadoso, ¿no? Sabemos que el tema de la bondad en Dios es muy importante. Entonces, en la palabra Todopoderoso, podría decir, es un ser todopoderoso, pero puede ser malo. Puede ser todopoderoso, pero malo. No, y Dios es malo, entonces no, ¿entendieron? Y, en cambio, si yo digo Shomer Israel, protector de Israel, ¿se ve la bondad en eso? Que protesta a su pueblo, hay bondad. Boreo, Lamo, Magía, crea el mundo y mantiene el mundo. ¿Se ve la bondad en Dios? Sí, lo crea y lo mantiene. En cambio, en la palabra Todopoderoso, no. ¿Se entendió? Bueno, tenemos tres definiciones. No están diciendo que no es verdad. Las tres definiciones son verdaderas. Nada más que a lo mejor tengo que hacer esta más esta más esta. Voy a la cuarta. ¿Las dijo la misma persona, las tres? No, no. La primera la dijo Rav Yudalevi. O sea, Rav Yudalevi en el Kusani, él marca que el punto central es el OE Israel. Ramban, otro Rav, él dice, no, para mí el punto central es Boreo Lamo. Y la tercera que dije ahora, yo la pondría en más popular. Es más, la mayoría de la gente cree en esto. ¿Está bien? No tengo un Rav que lo diga directamente, pero la mayoría dice Koliathola, ¿no? Las tres son verdaderas, las tres son buenas. Gracias.